Muy bien, vamos a desarrollar la siguiente integral indefinida Me dice lo siguiente, x al cuadrado más 2x más 3 sobre x al cubo más 3 veces x al cuadrado más 9x Por mi diferencial de x Muy bien, el primer paso que vamos a hacer es Vamos a ponerle una variable t a x al cubo más 3 veces x al cuadrado más 9x Si yo derivo ambos lados me va a quedar lo siguiente Diferencial de t es igual a 3 veces x al cuadrado más 6 veces x más 9 por mi diferencial de x Voy a tener diferencial de t es igual Si yo le saco tercio a todo me va a quedar lo siguiente 3 veces que multiplico a x al cuadrado más 2x más 3 por mi diferencial de x Despejo cuánto vale diferencial de x Me va a quedar diferencial de t sobre 3 veces x al cuadrado más 2x más 3 Esto va a ser igual a mi diferencial de x Muy bien, ¿qué hago? Reemplazo la integral inicial Me va a quedar x al cuadrado más 2x más 3 sobre t Que multiplica diferencial de x que es diferencial de t sobre 3 veces x al cuadrado más 2x más 3 Elimino x al cuadrado más 2x más 3 con x al cuadrado más 2x más 3 Me va a quedar un tercio por la integral de diferencial de t sobre t Esto va a ser igual a 1 tercio La integral de diferencial de t sobre t es logaritmo natural de t Más mi constante Esto va a ser igual a 1 tercio de logaritmo natural de t Pero t ¿cuánto vale? x al cubo más 3 veces x al cuadrado más 9x más la constante Esa sería mi respuesta